Dice Xochitl Gálvez que el presidente es un machista, un misógino, que básicamente le está echando encima la caballería de la 4T. Han sacado muy rápido esta carta de la misoginia para defender a Xochitl Gálvez. Yo te pregunto, tú has escuchado, solo como ejemplo, porque tú mencionaste a Andrea Chávez hace un ratito. ¿Tú has escuchado a Xochitl Gálvez salir a defender de los ataques misóginos de los que es blanco a Andrea Chávez? Pregunto, ¿no? Porque además yo también veo a columnistas, analistas, periodistas, comunicadores que sí están manejando esto de una campaña machista contra Xochitl Gálvez. De hecho, le han tirado con todo al maestro caricaturista José Hernández, le han tirado con todo al fisgón por sus caricaturas. Pero no los he escuchado que digan algo sobre, solo como ejemplo, Chumel Torres, que se expresa, nada más para dar un ejemplo, así de Andrea Chávez, a quien no sobra decirle que la quiero mucho, que la estimo, que la aprecio, que la papacho y que tiene toda mi solidaridad ante estos machitos que cada vez que me ven en algún restaurante aquí en la Ciudad de México, ya van dos veces que me encuentro a Chumel, agacha la mirada. ¿Usted quién es diputada? Usted solo es eso, una diputada del partido más austero y sufrido de México, y cuya familia viaja a costillas del aéreo y en vehículos de uso militar, claro. Y ojo, porque hasta el momento no han negado ni las acusaciones, ni que estos adorables ancianos que aparecen tan campechanamente acomodados en sus aviones sean de la nación, a que sean sus familiares. No solo porque lo son, sino porque es pecado negar a la familia. Y no la primera vez, ¿qué le pasa a esta señora? Hace unos meses, Andrea Chávez fue criticada por viajar a bordo de un troconón blindado y de lujo, aunque en ese momento la austera diputada dijo que la camioneta no era suya, que era del protocolo. Raro nombre para un chugar ese don protocolo, pero bueno, hasta jirafas ha de regalar el cabrón. Fíjese nada más, fíjese nada más. La misoginia con la que tratan a Andrea Chávez, tratando de generar una narrativa de que tiene a un chugar, que tiene a un padrino poderoso que le regala jirafas, entendió el que entendió. ¿Eso no es misoginia? ¿Qué es? Con todo el respeto lo pregunto, y con todo el respeto para Abraham Mendieta, quien es pareja de Andrea Chávez, y para la esposa del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Ah, pero no diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, Xochitl Gálvez, es la representante de la oligarquía, porque eso sí es machismo, sí es misógino. Pero esto de Chumel Torres, ¿qué? Nadie en la oposición se solidariza y dice, hey, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no me chingues. ¿Yo qué he dicho aquí? Xochitl Gálvez tiene suficientes pifias políticas, políticas, profesionales, como para meternos en Honduras en términos familiares, personales, etcétera, etcétera, etcétera. No caigamos en el mismo fango porque no somos iguales.